¿Cómo desmontás a los gordos de la CGT? Sería la pregunta. Está esta cosa, esta contradicción, ¿no? Si apañas a los gordos, porque apañas a los gordos. Si los corres a los gordos, si te van con dual, te paran... ¿Entendés lo que digo? No, no es fácil. Fácil no es. Es decir, lo importante es creer en la autonomía. Que los trabajadores pueden organizarse, no son discapacitados. Ellos saben cómo organizarse. Y que el Estado, en vez de reprimir o favorecer a uno o comprometerse con uno o con otro, sea objetivo, intente una objetividad, me estoy refiriendo al Ministerio de Trabajo, y permite y fomente que estos grupos se organicen libremente, sin necesidad de esa famosa personería gremial. Estos necesitan ser atendidos, que haya una mediación en el conflicto. Eso por un lado. Pero los 9.000 no van a dejar de votar por Pedraza, tomando en cuenta el beneficio que vos señalabas. No, no, por eso deben constituir, pueden constituir otros sindicatos. No hay problema. Es decir, esto de la unicidad sindical es un verso. El tema es que hoy la unicidad sindical es un cepo para que otros colectivos, que no sean los privilegiados, no se organicen. Acá quedó plasmado y clarito el tema. Ahora, el tema es, el otro es, respecto a lo que hablábamos anteriormente, al modelo de producción no lo vas a cambiar. No. Es decir, lo que tenés que establecer es un viejo principio constitucional, que está en la Constitución hace muchos años, que es el principio igual remuneración, igual trabajo. Es decir, el tipo que hace una tarea y tiene una categoría profesional, sea cual sea y trabaja para una empresa que tiene la mayor cantidad de rentabilidad de ese servicio o de ese producto, debe tener una igualdad de remuneración. Si usted quiere descentralizar, descentralice, pero tiene que garantizar que el trabajador en una empresa descentralizada perciba lo mismo que el trabajador en una empresa que tiene la etiqueta. Y trabajadora, que hay otro elemento. Bueno, y paremos en la palabra trabajador, porque acá estamos hablando de sindicalización, en el caso de este con Meguira, que es el director de asuntos jurídicos de la CTA, repito, y repito también que se ha incorporado Christian Boyanowski Bazán, el aluvión del piquete al gobierno, los movimientos sociales y el kirchnerismo. Cuando hablamos de movimientos sociales, piqueteros, ¿hablamos de trabajadores? Y sí, seguro, sin duda, porque lo que llamamos movimientos sociales, porque poner movimientos sociales es una categoría como demasiado amplia, pero que en la Argentina en estos tiempos se utilizó para calificar a determinados grupos llamados en su momento piqueteros, pero son los que se pusieron al hombro los problemas de la desocupación y la urgencia que generaba la exclusión social. Sin duda, hay un fuerte componente de desocupados, que incluso, como una bandera reivindicatoria, ellos mismos se llamaron así, trabajadores. Trabajadores desocupados. Por lo tanto, la condición de desocupado y la condición de piqueteros pasaba a ser una cuestión circunstancial, no coyuntural, y lo sigue siendo. Incluso, bueno, estamos hablando de un alto componente de trabajadores que perdieron su condición sindicalizada, por ejemplo, por esta cuestión, por estar afuera del circuito formal del trabajo. Están Cristian Bolianovsky Bazán, repito, autor, bien digo, del aluvión del piquete al gobierno, los movimientos sociales y el kirchnerismo, que lo acaba de editar Sudamericana, y está Horacio Meguera, de la CTA. ¿Vos sentiste el otro día, cuando la tragedia de Barracas, a Cristian para la pregunta, que se jugaba algo de lo que investigaste en tu libro, o el tema de que era una circunstancia de emboscada de patota sindical deja fuera a lo que son los movimientos sociales, ¿entiendes? Sí, vos sabés que es complejo, yo lo estoy analizando, estoy intentando ver exactamente en qué escenario se enmarca esto, ¿no? Yo siempre digo que desde que yo terminé el libro, está firmado en marzo de este año, a hoy, y cada día que pasa, el proceso es súper dinámico, va cambiando permanentemente el escenario, y esto hace que, bueno, uno por ahí tenga que tener un poco de calma y ver en qué circunstancias se van enmarcando los procesos que se van dando. Acá hay una cuestión también política muy importante, ¿no? Que por un lado está la situación sindical de los trabajadores tercerizados, y por otro, fuerzas de izquierda que haciendo una lectura determinada de la coyuntura, bueno, intervienen desde una posición política, que también esto es importante, ¿no? Que viene de arrastre quizá de una experiencia de lucha por la exclusión, por resolver problemas de exclusión, compartida en otro momento entre muchas fuerzas, donde las que participaron esta semana estaban ahí, y que hoy están con posiciones divididas. Entonces, es como que todavía, viste, hay que observarlo un poco. Para traducirlo, está diciendo la estrategia del Partido Obrero desde el 2001, fue decir, los desocupados, el movimiento piquetero, es la nueva vanguardia revolucionaria, por eso tenemos que estar ahí. El nuevo sujeto histórico, seguro. Sí, sí, sin duda. Aún con diferencias, creo que se llegaban a articular medidas de lucha, porque todas tenían un fin similar en términos generales, ¿no? Hoy hay una coyuntura diferente en términos políticos, hay un gobierno que propone una determinada línea, y parte de estos grupos incorporaron a su propio acervo político esa línea. Entonces, ahí hay una divisoria de aguas importantes, que un poco es lo que yo planteo en el libro, ¿no? Ese punto de inflexión. ¿El gobierno coctó a la mayoría de los piqueteros? No, yo, uno de los tres ejes fundamentales que yo planteo en el libro es que el fundamento por el cual los piqueteros, o los entonces piqueteros que se alinean al gobierno lo hacen, es político. Porque aparte, estos son organizaciones que tienen un origen político, sobre todo en sus dirigentes. Yo hablo de tres vertientes. Una de las tres vertientes que los nutren, por supuesto, una son los desocupados, que hablábamos recién, pero otra de las vertientes importantísimas son la dirigencia que viene de militar los 70 y los 80. Y esa dirigencia tiene un fundamento político, meramente, que puede ser discutido y cuestionado, y rediscutido 20 veces, pero no hay duda de que el fundamento es político. Entonces, yo lo que describo en el libro es que hay un proceso, una lectura, con muchos matices, por supuesto, en donde estas organizaciones van encontrando una similitud en propuestas de gobierno y propuestas propias o miradas propias que hacen que se alineen. Meguira, esto que plantea Cristian Bazán, de que los movimientos sociales, los piqueteros, van encontrando sus propias respuestas, ¿sí? En el plano sindical, de los sindicalizados, ¿encuentran sus propias respuestas? En general, no, porque no me gusta hacer respuestas generales, más en estas parcialidades. Pero lo que dice Cristian, en un momento determinado, la CTA, sobre todo en su comienzo, intentó revertir el concepto de trabajador, porque trabajador no es solamente el que está en relación de dependencia, trabajador es todo aquel que pone a disposición su fuerza de trabajo, se la den o no se la den, la haya ejercido o no la haya ejercido. Porque estas calificaciones de nuevo sujeto son demasiados defectorios. Nuevos defectorios. Nuevos defectorios. Pero es el maximalismo típico. Yo creo que ahora, como dice Cristian, hay un desplazamiento, y creo que lo que sucedió con Mariano es un momento crucial. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque se incorporó a la luz, a la visibilidad, un sector de trabajadores que es muy numeroso, que son los precarizados. Es decir, date cuenta que en la estructura ocupacional el 37,8% de los trabajadores están no registrados. Es una estructura ocupacional todavía muy enferma. Pero gran parte de esos trabajadores precarizados forman parte de una gran disposición por parte del capital. El capital dispone unilateralmente, no tienen ningún límite. Por lo tanto, esa organización, así como fueron los trabajadores de territorio, porque esos desocupados estaban en territorio, por ahí tenían el... La organización del 90, hoy el desplazamiento, es hacia esos trabajadores. Y gran parte de la crisis de la CTA, que empieza a tener poder real, se debe a la disputa de ese sector, de cómo se encara. Independientemente de las anécdotas, de los diarios, y cómo se intenta hacer, la disputa es cuál es políticamente la disposición para que una gran masa de trabajadores, como fue la gran masa de trabajadores en la década del 90, se incorporen a la sindicalización y mejoren, y puedan tener un espacio político propio que los exprese como clase. Esa es la crisis de la CTA, no otra, no confundir. Son seis cuartos, seguimos con la mesa un ratito, pero precedida por esta presentación sería, ¿no? La exclusión social que comenzó en los años 70, con la última dictadura militar, tuvo su punto de inflexión en la década del 90, durante el gobierno de Carlos Menem. Esto tiene que manejarlo el sector privado, y en la Argentina lo va a manejar el sector privado, sí o sí. Desaparecieron las fábricas, los pequeños y medianos comercios, y se multiplicaron las villas y los asentamientos. El 10% más rico de la población ganaba 20 veces más que el 10% más pobre. En el conurbano bonaerense se gestaron nuevos modelos de organización de los desocupados que más tarde se proyectaron a nivel nacional. El trabajo comunitario en los barrios marcó el nuevo estilo de militancia. El Estado respondió a las demandas con la implementación del Plan Trabajar. Nosotros somos piqueteros, no tenemos trabajo, no tenemos nada, entonces tenemos que venir a luchar por lo nuestro. No queda otra. En 1996, los trabajadores desocupados produjeron el primer piquete en la ciudad de Cutralcó, provincia de Neuquén. Ya estamos acostumbrados a una serie de situaciones cuando se tratan de crear problemas, de que aparezca un muerto en este caso. Esta década estuvo asignada por una fuerte represión de la protesta social que terminó con la muerte de numerosos manifestantes como Víctor Choque en Tierra del Fuego, Teresa Rodríguez en Neuquén y Aníbal Verón en Salta. Un sostenido proceso de judicialización de la protesta social caracterizó a este periodo. Sin embargo, la capacidad de organización y movilización de los trabajadores desocupados aumentó cada vez más. Producto de las crisis de los 90, en el 2000, comienzan a surgir los movimientos de trabajadores que luchan por reactivar empresas paralizadas en proceso de quiebra o abandonadas por los dueños. En 2001, se conformó la primera Asamblea Nacional de Organizaciones Populares y se realizaron dos cumbres de movimientos piqueteros. El piquetero es la gente, es el pueblo, somos todos lo mismo. Piquetera es ser ciudadana, es luchar por lo nuestro. Los piquetes fueron contagiando a otras organizaciones sociales que comenzaron su propia forma de protesta y de resistencia. La plaza limpia, esa es la otra en que vino y se cumplió estrictamente. Ahora, cerca de la pirámide, está haciendo un trabajo de rastrillo, la policía. Las jornadas del 19 y el 20 de diciembre, la represión, la muerte de más de 30 manifestantes, la renuncia de la Rúa y la seguidilla de cinco presidentes fueron el marco de una crisis de representatividad que se tradujo en una consigna. ¡Que se vayan todos! Esa consigna fue acuñada por la propuesta más novedosa que surgió del colapso institucional, las asambleas barriales. Los movimientos de vecinos que emergieron en la ciudad de Buenos Aires, en varios partidos del conurbano y en ciudades del interior del país como La Plata, Mar del Plata, Rosario y Córdoba, constituyeron una nueva manera de organización que rompió con las formas tradicionales de representación. de la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, Gracias por ver el video.